¡Hola, linduras! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Miren mi disfraz de Halloween. ¿Qué les parece? Like si les gusta. Y ustedes cuéntenme si se van a disfrazar y de qué. Bueno, linduras, quiero contarles que en mi próximo video les voy a mandar saluditos a las personitas que escuchen Mejor Sola en Spotify. Aquí abajo, en el primer comentario de este video, les dejaré el link directo para que ustedes obviamente lo toquen y listo. Si lo haces, toma captura de la pantalla y envíamela a mi Instagram. Aquí les dejo mi arroba. Y en mi próximo video, espera tu saludo. Nos vemos mucho, linduras. Bye.